Revista Pauta presenta Marketing Extrategy Inspirados en la visión empresarial de Juan Ramón Paul, El Machetazo cumple sus primeros 50 años y lo celebra con una campaña que pondera su filosofía de hacer todo el bien que se pueda, bajo el lema, Contigo Cada Día. Una mezcla de música, arte y cultura se exalta a través de los artistas Rolo de Sedas y Omar Alfano, quienes dejan plasmados estos 50 años del machetazo en productos coleccionables y una lírica con ritmo tropical. Para la gran familia El Machetazo estos 50 años significan trabajo, compromiso y el crecimiento de ese gran legado que dejó mi padre Juan Ramón Paul, quien llegó a este país y se enamoró de él y de su gente. Nos sentimos sumamente orgullosos de seguir llegando a más hogares panameños inspirados en ese gran legado. El Machetazo pronto inaugurará su sucursal número 12, reafirmando así su compromiso de seguir siendo el gran almacén del pueblo panameño. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.